Agentes de la Policía Nacional detuvieron la tarde de este pasado sábado a un hombre de 37 años como presunto autor de la muerte de un varón que apareció la mañana de ese mismo día en el paseo marítimo de la Malagueta, en Málaga capital. Fuentes policiales indican que el cadáver aún no ha sido identificado y su autopsia se realizará este lunes, por lo que las causas de su muerte no se esclarecerán hasta dentro de unas horas. Sin embargo, y a simple vista, todo apunta a que murió de forma violenta, ya que presentaba una herida por la que había brotado gran cantidad de sangre. El cuerpo fue encontrado por los testigos que paseaban por la zona a primera hora de la mañana y que tras el hallazgo avisaron a emergencias que sólo pudieron certificar la muerte cuando acudieron hasta el lugar.